Pase. El señor Ardem le envió el logo que le había pedido. Ah. ¿Le gusta? Oh, me encanta. Talay, ¿puede desenvolvermelo para regalo, por favor? Por supuesto, señor. Gracias. Este es el plan. Cuando cuente tres, nos vamos corriendo a meditación. ¿Está bien? Está bien. Tenemos que ser casi invisibles, ¿entiendes? Es en serio. Yo sé. ¿Estás lista? Uno, dos, tres. Muy bien. Silencio. Uy, corre, corre. ¿Gumos? ¿Qué es lo que tienes ahí? Veo que traes muchas bolsas, hija mía. Sí, fuimos a comprarle ropa nueva, Rukiye. Qué amable de tu parte. Nos liberamos de la fruga. Vamos, sube. Olvida. Vamos. Vamos. ¿Vamos. Gracias.